¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el estudio que vamos a hacer algo totalmente inesperado El día de mi cumpleaños para celebrar el amor Bueno, pues aquí vamos con algo que está muy feliz ¡Feliz, feliz! ¡Qué belleza! Ya colgadito aquí Aquí estamos disfrutando y una mujer llegó Llegó para quedarse a gozar, a disfrutar esta gozosa, sabrosa Bueno, Pablo todavía no puede hacer el update del Pro Tools ¡Estamos fritos! Así que está cortando la inspiración que uno trae ¿Qué está pasando, Pablito? ¡Dinos! Ya viene, ya viene ¿Pero por qué me hace sufrir? ¿Qué pasa? ¡Ya la computadora! ¡Dios, no, amigo! ¡No! Él dice que ya está Entonces... Pues a darle Él se está riendo porque jamás se imaginó que iba a venir a trabajar en esta locura mía, ¿verdad? Míralo Las locuras que estoy acostumbrado ¿Es verdad? Los que no me conocen no saben Es decir, que nunca me he reído tanto en una canción como en esta Alí, alí, alí Me oye Me escucha Me senté Me senté Me senté ¡Aplausos! 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 ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Qué bonito mi pastel de arcoiris! que cada año celebramos mis hijos y yo Ellos le ponen el frosting Y lo hacen con mucho amor ¡Qué rico les quedó! Me sienten Me escuchan Me oye ¿Qué te está pasando? ¡Ahí están mis abuelos! ¡Ahí están mis abuelos! ¡Eso! ¡Menéalo! ¡Gosa! ¡Ahí están mis abuelos!